hola en esta ocasión te traigo un maravilloso salmón hecho sobre un arroz integral como el caldito de unos mejillones y carne de mejillón que está de chuparse los dedos rico rico super sano con mucho color mucho sabor buenísimo ahora te cuento el paso a paso te invito a que lo pruebes si te gusta suscríbete para más elaboraciones gracias bien lo tengo la colita hecha rodajas solo le dejo la espina central una espina que hay aquí que tiene muchas espinas pequeñitas esto de acá lo quito no nos interesa que aparezca luego en la reseca tocas así toda la carne hundes los dedos la parte de atrás no suele haber espinas de estas de más que la central poco más si encontrarás alguna la sacas chiquita en fácil bien ahora lo que voy a hacer es macerar la en estas en esta salsa tengo cinco partes de soja media parte de aceite de sésamo y como una y algo de miel para para rebajar la sal que tiene la soja lo voy a poner aquí a macerar lo quiero con piel y todo porque me interesa la grasita que tiene ahí dentro bien los voy a tener de un lado unos 15 minutos 10-15 lo voy a tapar con film y luego le daré la vuelta y lo tendré otros 10-15 minutos al otro lado mientras voy con las demás cosas tengo por y para ella voy a necesitar salmón que lo tengo aquí más cerrado en la salsita una cuchara de jengibre picadito ajos picaditos esto al gusto lo que pasa que a mí me gusta mucho el ajo y hecho en cantidad pimiento rojo asado cebolla picadita y tengo como media cebolla un poquito de cúrcuma en polvo un vasito ahí habrá como 300 gramos o así arroz integral el caldito de varias veces que abrí mejillones entonces este esto es el agua de los mejillones con un poco de vino y eso ahí tiene toda la sustancia está muy rico un poquito de salsa picante y unos mejillones que previamente había abierto eso luego los picaremos bien lo primero que haremos es encender el fuego bien con el fuego ya encendido voy a echar una dos cucharaditas de aceite de maripa y este no le voy a añadir la cebolla mmm que rico huele muy rico un poquito voy a agregar el ajo lo que esto me vuelve loca el olorazo frito me gusta mucho un poquito seguido el pimiento rojo que olor más rico por favor esto es gloria El jengibre Rico, rico, rico Así, así Qué rico Vamos a agregar El arroz integral Vamos a moverlo con alegría Ahí está Vamos a moverlo un par de minutos Tras dos minutos moviéndolo Así como tostando el arroz Y entrando en hambre Porque claro, el olor que desprende esto Madre mía, qué rico Le voy a echar la cúrcuma Lo mezclamos bien Le voy a agregar la salsa picante que tengo Otra receta Y os pongo La salsa picante que esperamos Wow Como yo me voy a poner Y tengo por aquí el caldo Que os había comentado De los mejillones Con el vinito ahí Ahí está la sustancia Para adentro que va Bien Bien Lo vamos a llevar a ebullición Porque el caldo estaba del tiempo Entonces inmediatamente no va a hirvir Ahora Ahora Reempezará el día Al minuto y medio Ya estaba hirviendo Lo voy a probar de sal A ver si necesitara Si lo notas Que está un poquito subido O algo Le echas un poco de agua Porque el agua de los mejillones Lo mimos un poco fuerte Lo vamos a dejar cociendo Así unos 15 minutos Tapado Vigila que no se te pegue Y demás Mientras Vamos dándole la vuelta Al salmón que tenemos Y a picar los mejillones Le doy la vuelta al salmón Que se está macerando Y mientras Pico muy bien Todos los mejillones En lo que se va haciendo el arroz Chuchuchu Chuchu Transcurrido los 15 minutos Vamos a ver que tal está Bien Huele de maravilla Y recordemos Que es arroz integral Entonces necesitará más tiempo Vale Vamos a probarlo de sal Porque me pareció Que antes estaba un poco subido Pero según vaya cociendo el arroz Tendrá que ir chupando el sabor No le añadas sal En todo caso Pruébalo Y si necesita agua Se lo añades Vamos a bajar El fuego A la mitad Y vamos a dejarlo Otros 15 minutos A fuego medio Transcurrido los otros 15 minutos Bien Esto ya va cogiendo Voy a probarlo de sal Bien Lo voy a tapar 10 minutos Y voy a poner a precalentar el horno Por arriba y por abajo Transcurrido los 10 minutos Vamos a ver Vamos a ver Nuestro arroz El arroz Tiene su cosita Es Ese maturillo Bueno Muchísimo maturillo Pruebo el arroz Le voy a echar Los mejillones Que teníamos picaditos Pequeñitos Ahora Es cuando se lo abri Ahí Lo mezclamos bien Vale Nuestro salmón Recurrimos Lo ponemos por encima Lo ponemos por encima Tapamos Y lo llevo al horno Así tapadito A 210 minutos Ahí dentro de la olla En lo que está en el horno Una zanahoria Con la ayuda De un pelador Sacamos tiras Así No tengo lavadita Ni la he pelado Si quiero Con lavarla suficiente Vamos sacando tiras 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 Los 10 minutos A 200 Tapadito En el horno Guau Como huele esto Que rico Que rico Voy a probarlo Guau De locos Rico Rico Voy a probar El salmón A dejarlo descansar Un poquito Que está muy calientado Bien Cuando lo saque Del horno Lo deje reposar Un poquito Y ahora voy A coger Un poquito Del arroz Si te gusta Más hecho El pescado Pues lo deje Más tiempo En el horno Yo considero Que con esos 10 minutos Tomando en cuenta Que el salmón Se come A sí mismo Crudo Mismo Con algún aliño La zanahoria Que he puesto El limón Vamos a ponerlo Un poquito Por encima Si quieres Le puedes echar Cebollino Perejil Lo que tengas A mi me gusta Con el contraste De la zanahoria Y lo voy a acompañar Con una ensaladita Te aseguro Que está Buenísimo Te voy a mostrar Como se desacercan ¿Ves? Está En su puntito No me resisto A probarlo Que rico Que rico huele Hay que tener paciencia Porque esto Está caliente Conserva mucho calor Pruébalo Por favor De la zanahoria